El mantenimiento permanente de la bóveda principal, una estructura de 2.5 kilómetros de Bracho hasta la Plaza Bicentenario, en donde se une al Arroyo de la Plata, las bóvedas secundarias, así como los techos de las viviendas particulares, ayudaría a evitar la serie de problemas de hundimientos y derrumbes que se presentan a la capital estatal, expuso el titular de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos, Rafael Sánchez Presa. Y creo que debemos de pasar a un escenario muchísimo más comprometido en la sociedad y en las autoridades estatales, federales y municipales para que cada día sucedan menos este tipo de incidentes, incidentes que tienen que ver con la corresponsabilidad pública y privada alrededor de proteger por el lado de lo público la infraestructura básica de la ciudad y por otro lado alrededor de que los inmuebles propiedad privada sean responsablemente atendidos y mantenidos por sus propietarios. La Junta, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la participación del Colegio de Ingenieros Civiles, reforzará en próximos días el protocolo de acción ante estas eventualidades. Sin embargo, Sánchez Presa coincidió en la importancia de destinar un presupuesto específico para el mantenimiento de las bóvedas principal y secundarias. Tiene que haber un presupuesto específico año con año. El tamaño, la bolsa pudieras, pudiéramos decir que sea de muchos millones de pesos. Creo que lo importante es que el mantenimiento se dé todos los días, todos los años. ¿Para qué? Pues tenemos dos kilómetros y medio de bóveda principal y eso requiere de un mantenimiento en esas bóvedas de tramos, sección por sección, atendiendo las que son más urgentes de lo que es importante. En las bóvedas secundarias también hay que hacerle mantenimiento. Con imágenes de Miguel Correa para Cisar Noticias, Arasú, Tinajero.